Buenas tardes tapas y caballeros, señoras y señores, es un placer saludarlos a todos ustedes, a mi gente maravillosa de todo el Perú y toda Latinoamérica. Hoy ya estamos aquí para presentar a la única, a la santiaguera, Tania Cuadros Dulzuritas de Tecaja, claro que sí, para ello mi coleguita. Adelante Tito, buenas tardes. Listo, qué bonito. Aquí está Dulzuritas de Tecaja. Y de marco musical, los dulces del escenario. Con la bendición del señor. Aquí está el escenario. Somos los únicos. CH Producciones Internacional. Está presentando señores. Somos los dulces del escenario. Y arriba señores, arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y los brazos, se ríen sus casitas, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba, las manos, arriba. Y en el escenario, yo sé de todo el Perú. Desde los dos he venido, desde los dos he venido. Solamente por quererte, solamente por amarte ¡Gracias arriba todo el mundo! ¡Gracias arriba todo el mundo! ¡Gracias arriba todo el mundo! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Gracias en la noche, vivo el mar todo de la luna! ¡Gracias arriba todo el mundo! 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 ¡Gracias arriba! ¡Gracias arriba todo el mundo! ¡Gracias arriba todo el mundo! Concierto mi mal Vamos, 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 vamos Para Williams Guanta Gabilanga Camisa Williams, que bonito Dios mío, gracias por esa Bonita camisa Bueno, la gente maravillosa de brazos Pero hay de relo ¡Ajá! ¡Y ahora vamos! ¡Y ahora llamo! En el río De la costa Dicen que está En el río De la costa Dicen que está En el río Que gira esta Cantarilla Y ahora Canto mis canciones Que gira esta Cantarilla Sigue y canta Corazón ¡Ajá! ¡Ajá! Y con mucho cariño para todas las personas Que están fuera de Tegú ¡Claro! Para todos mis amigos Ahí en Estados Unidos ¡Para la familia tuyos! Para la familia tuyos A llevando fuerte corazón ¡Sí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡La gente no aguanta de linda! ¡Tomávame! Ahora solo es de la noche, aquí me pongo a cantar Las costuras de la noche, aquí me pongo a cantar Solo un momento a tu puerta, quien te cansa es tu amor Solo tú Solo un momento a tu puerta, quien te cansa es tu amor Y ahora señores, dulzulita de talla tajo, los papacitos Y las dulces del escenario, siempre en tu corazón ¡Ahora! ¡Lasas arriba! ¡Lasas arriba! ¡Las que te vas a leer! ¡Lasas arriba! ¡Las que te vas a leer! ¡Lasas arriba! ¡Las que te vas a leer! ¡Lo veremos señores! Ahora no te ofrezco la grandeza, ni tampoco la riqueza Así como pobrecita, yo te ofrezco mi amorcito Así como pobrecita, yo te ofrezco mi amorcito Soy huantabelicana, luchadora y trabajadora Por eso no te ofrezco la grandeza ¡Claro! ¡Soy humilde! ¡Sí o no! ¡Arriba, gotita, velita! ¡Ayacucho! ¡Arriba, Pusco! ¡Y arriba, mi Perú! ¡Ajá! ¡Y ahora señores! ¡Ahora! ¡Dónde está la gente maravillosa! ¡Levátele la mano para arriba! ¡Lasas arriba! ¡Las que te vas a leer! ¡Lasas arriba! ¡Las que te vas a leer! ¡Lasas arriba! ¡Las que te vas a leer! ¡Y arriba, las olas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y lo cantamos! ¡Y lo cantamos esta canción con mucho buen cariño! ¡Soy humilde! ¡Ajá! ¡Soy humilde! ¡Papachai, patachai! ¡Volga, van, day, pan, day! ¡Papachai, patachai! ¡Volga, van, day! ¡Batachai, patachai! ¡Inamunda, papachai! ¡Volga, van, day, van, day! ¡Waño, nada! ¡Chumpu, siah! Que va a salir, va a ir, va a estar Para salir, 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 va a estar Yo soy Para salir, va a estar Conectando Para salir, va a estar Para salir Para salir, va a estar Para salir, va a estar Para salir, va a estar Y va a estar Y va a estar Para salir, va a estar Y va a estar Y va a estar Y va a estar Con esta canción Y va a estar 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 Sonido Y va a estar Y va a estar Quiero matar Y va a estar Y va a estar Por errores Y va a estar 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 Rafael Rafael Y va a estar Y va a estar Y va a estar Esta noche Y va a estar 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 Y ya Y va a estar 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 Sonidos Y va a estar 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 Y ya no Y va a estar 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 Y la Y va a estar 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 Para que Y va a estar 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 Con esta Y va a estar 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 Y ya Y va a estar Y ya Y va a estar 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 Y ya Y va a estar Y ya Muchas gracias Y va a estar